Ponle corazón Cuba Te canto, te quiero, te tengo y te siento Cuba Cuba, Cuba Cuba Te canto, te quiero, te tengo y te siento Cuba Oye, oye Mi Cuba hoy te canto, te canto con amor Porque siento tu dolor y por eso estoy llorando Sigo cabalgando con tu alma y tu pasión Con tu gran revolución, esa que yo quiero tanto